En su tercer periodo de sesiones ordinarias que inició en este mes de agosto el Consejo Municipal de San Gil, para este periodo su equipo trabajará en el control político por estos días de campaña. Invitando a algunos de los funcionarios para, reitero, hacer el respectivo control político y el estudio, análisis de estos cuatro proyectos que hasta ahora han radicado en la Secretaría del Honorable Consejo Municipal. Son cuatro proyectos de adición. Por otra parte, el pasado jueves el Honorable Consejo eligió a su segundo vicepresidente en la mesa directiva a raíz de la renuncia de la señora Marcela Calderón. Nombramos como segundo vicepresidente del Honorable Consejo Municipal al concejal Cristian Chaparro.